El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Jueves 26 de Mayo Salmo 97 El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad, aleluya El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad, aleluya Cantemos al Señor un canto nuevo Pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad, aleluya El Señor ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad, aleluya La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad, aleluya Aleluya El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad, aleluya El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad, aleluya